Voy a cantar en voz alta Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción El Free Fire es para niños cabros Y para palomas Hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Vamos a ver todo lo que pasó en el encuentro de Youtube de los dominicanos Osea no todo, no todo Bueno solo grabé una parte y también grabé ahí si grabé un poco más Que fue donde estaban todos los creadores Y unos cuantos chicos se promocionaron ahí estarán Espero que ustedes lo sigan si quieren También quiero saludar a Ingrid Así que un saludo para ti Ingrid Quiero decirles que en esta semana va a haber un video de Chichigua Entonces vamos a subir videos todos los sábados al canal Así que si ustedes saben los hago con el video Y espero que les guste Así que El Free Yo les dije que no, que no, que no Que no dejen que lo llamen sereños Nosotros le llaman Kuki Porque Kuki es más bacano ¿verdad? Claro que acá Estamos aquí mi gente Ahora nosotros estamos buscando Donde va a ser el evento Para después volver a irnos Porque esto no empieza ahora Ya ves más Yo creo que De donde nosotros somos Nada más vinimos nosotros dos Y algunos que vienen privados Pero por ahora, por ahora, por ahora Nosotros estamos buscando el local Para después Salpar y volver ahorita a matarlo ¿Verdad? Ya O sea Tú sabes el Kuki Así que conócallo bien Ahorita te lo van a conocer mejor Y Dios te sabe No lo mejor Prr Kuki, no acabo ando de una prueba de perfume Y yo no se como es que se tapa Si es que se tapa Pero yo Yo me lo voy a jodir Para que vuelva el perfume ¿Verdad? Una prueba Oye mira Ni le voy a enseñar la marca de la vaina Para que no manguen publicidad de gratis Porque ustedes están burlados Es una prueba Para olerlo nada más Y huele bien Bueno mi gente No se si tendré otro Otro momento para hablar sobre esto Pero hoy Vamos a hacer un video Super diferente Porque Obviamente Estamos haciendo un blog Y aparte de que estamos haciendo un blog No estamos enseñando nada Nada que no conozca Nada que no conozca Nada que no conozca Entonces Y hoy es lo que es el encuentro Que se celebra No al de Youtube O sea Dominican Youtuber Así que Esperemos que todo se ve bien Vamos a pasarla bien por aquí Eh Hoy hay El mío es Spudmobbing Esto es un loco Un malo Yo este video Eh 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 Ustedes le dan dos likes Entonces yo voy a hacer un gameplay de Spudmobbing Si le dan dos likes Si le dan dos likes Dos Si tu no le puedes dar dos likes Entonces no lo voy a Aquí estamos nosotros jugando La nueva versión Un nuevo modo Que tiró por un móvil Presión Zombie Aquí al lado mío tengo A Kuki Rata Y Polna Y Polna Ya tu sabes Eso es casi lo mismo Cubo de robo Charlie La 11 y 57 11 y 57 Tengo que terminar A la 12 y 2 Tres y 27 Tres y 27 Tres y 27 Ahora cada vez Pero de que se trata tu canal Para que mi gente vayan a ver Todo lo que tu haces Play, gameplay, video blogs Secciones de entrevistas Tal vez Tienes que decirme cual es tu canal ¡Ven bailar! ¡Hey! Si tú tu eres Santerna Si lindo Si no es Santerna ¡Bien bailar! Buenas tardes ¡Bien bailar! ¡Bien bailar! Enreda la chichiba Si te hagas eso, voy a llegar a la realidad virtual antes de que empiezo. Ya yo tengo mi espacio, así que yo puedo andar aquí. ¿Dónde vemos lo que está haciendo? No se puede ver lo que está haciendo. Por allá están más creadores, así que esto va a estar bien bien chévere. Ah, pero mira, mira como yo me lo pongo. Bueno, a ver, te lo voy a informar, voy a escuchar un poco de ver lo que yo voy a hacer. Así que, vamos a ver qué vamos a hacer. La creta. ¿Quieres hacer control? Mira para atrás, mira para atrás, mira para atrás. ¿Y ahí terminó? ¿Cuánto te pareció? Listo, bonito, bonito. Muchas gracias. Necesita el día de aquí en el Halo. Ya ustedes saben, así que estamos viendo por allá. Qué chévere, muchas gracias. O sea, yo tengo la palabra. Oye, no, pero tú se sientes heavy. Sí, se sientes heavy. ¡Vamos a darle una ojadita! Vamos a darle una ojadita. ¡Que te cajas! ¡Que se siente orgulloso de este youtuber! Un anime dance. What should I call it like all evening? lamma, lec? disabled like a little bit shits chuter ¡Hey, hey, hey! ¿Pero qué pasa, chavales? todo los prometo. Todo los prometo. El güey, eh, eh. No es hermano pequeño. ¡Hermano! 既 думаю, hermano mayor ya se me pasó de peato. Oya, vaya rada. 1, 2, 3 Bueno mi gente, ya no se ha acabado, nos dieron un break, nos dieron un rezo, así que vamos a comprar algo a KFC y luego volvemos para atrás. La actividad está dando bien chida, bien interactiva, dinámica y eso, por ahí ahora nosotros vamos a ir a comer algo, a lucir esto, que luego guardemos lazo y después volvemos. Cuando comamos esto, rompemos. Mil maneras de cómo limpiar una mesa. El ruido es cuidar mucho cuando estamos trabajando en un set de estudio en temas de la profundidad, que eso siento que pasa muchísimo. No, 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 no. No, 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 no. Hey, Julio Lora, Youtuber, cantante y actor. Oh, Dios mío. ¡Este es pop! Señores, estos son los cinco veces que le he dado un aplauso a todos ellos Bueno mi gente, ya ha sido todo por el día de hoy espero que este video les haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbanse que su canal va a estar ahí abajo! Tu sabes que yo iba a poner el video que tu hiciste anunciándole Yo te estaba casi de mucha manga la última vez que yo te veo osea que yo te di un poquito de miedo ¡Gracias! Vean esa chapa ahí 6 veces ya a las 5 de la mañana A las 5 de la mañana Es que es una adición Es una adición duro, demasiado duro Gracias ¿Qué usted había visto a ti como presionada? Mi nombre es Ciencias Rodríguez. Mi canal es Ciencias Rodríguez. Se puede encontrar como Ciencias Rodríguez. Sí, bendito de ella. Oye, Juan. Hey Anthony. ¿Y Edith? Anthony Rayita Bajita 002. Mi canal Triana Vázquez. Mi Instagram Triana Vázquez. Ángel Capirri en YouTube. Ángel Capirri en Instagram. Chichibua o Parapente? Chichibua. Parapente o Chichibua? Parapente o Chichibua? Parapente. Allá le dicen parapente. Parapente le dicen allá. ¿Cómo le dicen allá? Parapente. Yo he escuchado Barrilete, Papagayo, Layal, Culebrilla y Cometa. Parapente. Neiva viene quedando como al otro lado del mundo de la República Dominicana. Mira Juan, tú ves esa Blanca que te ayuda. Qué bonita. Ya te dije. Bueno gente, ya nosotros nos vamos. Esto fue todo y bye. Cuídense. cont para abajo. Cómo le dice que no se nos hiciera. Cuídense. 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 Gracias.